¿Qué pasa con los semáforos? 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 Ya me estoy aprendiendo a ubicar en Temuco, Miguel Ángel. Ya estoy aprendiendo a ubicarme por la capital de la Araucanía. A ver si podemos conversar con el concejal. ¿Concejal? Bueno, estamos ya en vivo. Estamos en vivo ya. Usted estaba conversando con los vecinos, habíamos llegado hace un ratito. Yo también le decía, escuchando la situación. Pero esto que tiene que ver también con las personas mayores, ¿cierto? Y cómo se trasladan por la ciudad y de manera segura. Eso también es importante tomarlo en consideración, ¿cierto, consejero? Sí. Lo que pasa es que estamos en una campaña porque hemos dicho que las personas mayores viven constantemente en peligro. Toda vez que tienen que salir a hacer sus diligencias al centro. Hay algunos que todavía van a pagarse al centro. Y hay otros que hasta para salir a comprar el pan, aquí en las diferentes villas de nuestra comuna de Temuco, tienen el problema del desplazamiento. Entonces, para eso nosotros hemos generado una campaña que dice relación con poder identificar aquellas zonas de inseguridades para las personas mayores. ¿En qué consiste? Toda vez que usted sale y recorre su barrio o anda en el centro, ve lugares donde las veredas están en malas condiciones, donde es producto del crecimiento de los árboles, la raíz salió hacia arriba y se rompió el asfalto, el pavimento, cruces de calles peligrosas. Todo eso, Carlos, lo que viene a provocar es un riesgo para el traslado de nuestras personas mayores. Y ahí entonces la campaña es que puedan identificar y evidenciar por medio de una foto dónde está ese lugar, colocar la dirección exacta y enviármelo a mi correo electrónico marcoantonio.vasquez.temuco.cl para poder en una carpeta juntar toda la información y presentarla a dos instancias. Primero, a la dirección de operaciones de la Municipalidad de Temuco para que con los recursos disponibles podamos ir y reparar esas veredas y segundo, poder levantar cuando ya sea mucho el fondo de inversión que se tenga que hacer, presentar los proyectos a través de la CESPLA, que es de la Municipalidad donde están los ingenieros, para poder presentar el proyecto al Servio. Ahora, aquí es un punto, estamos hablando de harta extensión en kilómetros que se puede ver o que debería arreglar sus cosas a algunas puertas por algunos sectores. ¿Esto no solo también va en beneficio de las personas mayores, también las personas en situación de discapacidad se ven afectadas por esto? Exactamente, las personas que tienen situaciones de discapacidad, la otra vez yo también, generamos una campaña donde pedimos que mis padres, que son personas mayores, y mis estudiantes, que tengo un grupo de estudiantes que usa silla de ruedas, no pueden circular por el centro de la ciudad de Temuco. Imagínense, Bulnes, Aldunate, Manuel Montt, porque no está la capacidad ni el espacio para que puedan trasladarse. Lo mismo sucede en otras partes de nuestra ciudad. Entonces, la idea es que podamos, en conjunto, poder hacer nuestra ciudad más amigable y que todos nos podamos desplazar con tranquilidad. Y para eso, si bien es cierto, no vamos a dar la solución de un solo paraguaso, como dicen en el campo, sino que tenemos que ir por etapas. Y eso es lo que estamos el día de hoy, movilizando a todas las personas mayores, porque son muy activas para poder ir avanzando y viendo cómo le damos solución a este problema. De hecho, se reunió un grupo, no sé si podríamos conversar con alguna vecina, algún vecino que... Sí, están todas activas. Sí, a ver, vamos a ver... Pero acá me interesa... ¿Cómo está? ¿La puede molestar a usted? ¿Cómo está? ¿Su nombre cuál es? Silvia Rodríguez. Señora Silvia, yo la veo con su bastón. ¿Qué tan complejo es trasladarse? ¿Por las veredas? ¿Cómo...? No, por las veredas. Aquí yo no... por esas veredas no puedo, porque es muy angosta. ¿Ya? Tengo que moverme por la calle. Pero por las veredas... y hay algunas veredas que están malas. Entonces, rápidamente me voy de... de punta, por no decir otra cosa. Es muy riesgoso al final trasladarse. Sí, sí. Yo ahora ya no me dejan salir sola. No, mi marido anda a la cora mía. Y así. ¿Es bueno o malo? Nada malo. Porque está malo el cosa. Sí, porque... Le quitan la... la vida de uno. Sí, porque al final el riesgo de caída, de accidente, es muy grande. Sí, demasiado grande. Me he caído no sé cuánto. Oiga, Carlos. En la Sevilla me caí, me cabré los anteojos, me dejé la nariz negra. La frente también, ¿no? Sí, fue... Me dejé la caída. Es complejo en ese sentido. Miguel Ángel, ¿qué me iba a decir? Sí, le iba a decir yo que este segmento de la comunidad, como otros también, son afines de ir, particularmente los fines de semana, al sector de la feria libre. Y es bueno que también el concejal pudiera considerar cómo se encuentra Avenida Pinto y todo lo que es el sector de estación, en donde las calles están completamente destruidas, Carlos. Que también es un sector de riesgo para este grupo de personas. Ah, se lo vamos a preguntar también al concejal. Deja preguntar a un par de personas más. Lo mismo, ¿el estado de las veredas les complica mucho trasladarse? Sí, demasiado. Y sobre todo que tenemos adultos mayores que son minusválidos. Entonces es muy complicado, porque al salir de sus casas hay unos tremendos hoyos con agua. Entonces no tienen cómo salir. Así que este es un barrio que está muy abandonado en todo lo que es veredas. O sea, en esta época es más complejo todavía, donde está lloviendo ar. Claro, exacto. En esta época es donde es más complicado. Pero después pasa y todos se olvidan. Entonces después viene el invierno y hay que salir en bote. Es el problema. O sea, se termina volviendo algo complejo y algo que va pasando todos los años. Claro, y los hoyos son cada vez más grandes. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como grupo adulto mayor. ¿Por qué? ¿Cuántas personas estamos hablando de personas mayores que hay acá? Las que tenemos en el grupo, nosotros somos 30. Pero en general yo creo que un 80% son adultos mayores de este sector. ¿Estamos hablando de una villa antigua de Temu? Desde el año 78. Y casi todos son propietarios. Otras han sido arrendadas, pero en su mayoría son propietarios. Aparte de ustedes los 78, en el caso mío. Estamos hablando de la gente que vive acá hasta desde el principio de la villa. Claro, somos dueños. Y desde que están acá, ¿cuántos arreglos han visto en la... Mira, la verdad que no se ha visto arreglos. Solamente cuando no recuerdo qué alcalde asumió en esos años, era uno y uno, una bolsa de cemento por casa y una ponía la municipalidad. Y esas partes se cubrieron con la vereda. Por eso que gran parte no hubo Perú y no hubo vereda. Y hasta hoy se mantienen igual. O sea, el paso del tiempo obviamente va haciendo lo suyo también. Hay muchos charcos. Hay que usar muchos charcos para llegar, por ejemplo, a la vereda rociva. Es horrible antes de llegar a Paula Neruda. Es espantoso. No hay... Ahora hay un tráfico de vehículos y de motos de delivery atroz. Ayer me tocó, por ejemplo. Una situación muy, muy difícil. Es complejo en ese sentido. En los sigales estamos muy abandonados. Partiendo de que no hay junta de vecinos, solamente nosotros como adultos mayores tratamos de superar y de dar cuenta a nuestro concejal de esta situación. De hecho, les voy a pedir al concejal que se acerque. O sea, disculpe, disculpe, no la vi, no la vi. No la vi, disculpe. Yo choqué con una señora. Sí, choqué, no la vi, disculpe. Sí, cámbese de lado. Y yo moviéndome, no tengo... Porque le iba a decir que igual es fuerte lo que señalan los vecinos. Están hablando de abandono concejal. Es un mensaje potente. Y estamos hablando de vecinos que están hace décadas en este espacio y no es menor lo que señalan. Claro, por lo mismo nosotros... Hay un tema que es muy importante, que todas las organizaciones barriales tienen que tener una junta de vecinos, que es la que levanta todos los requerimientos. Nosotros tenemos un gestor o gestora territorial que levanta también las instancias, pero la comunidad organizada, a través de su junta de vecinos, sus grupos de adultos mayores, sus talleres productivos, sus grupos de iglesias, son las que nos van alimentando nosotros de cuáles son las necesidades que tiene el territorio. Y yo, obviamente, yo respondo por lo que me está correspondiendo a mí en mi periodo de gestión ahora y del alcalde Roberto Neira también, que me mandata para que yo pueda estar trabajando aquí con las y los vecinos para, en conjunto, tanto él como alcalde, yo como concejal, ir viendo cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros habitantes, sobre todo aquí, de las villas y de los barrios que son más antiguos de Temuco. Ahora, muchas personas mayores acuden a las ferias libres, principalmente los fines de semana, para comprar las cosas que van a ser cerca, se van constituyendo cerca de sus hogares. Ahí también pasa que los accesos muchas veces no son los mejores. Hay un problema. Imagino que también se incluye dentro de la lógica que se busca mejorar. Sí, mira, lo primero que hicimos el año pasado, yo presenté una propuesta al Consejo Municipal, la tomó el alcalde Roberto Neira, y se generó un mejoramiento de las veredas de todos los accesos a los consultorios, que fue lo primero que nos dimos cuenta. Entonces, ahora yo estoy avanzando un poquitito más a que podamos ampliar el radio y ya empecemos a identificar cuáles son las zonas más críticas para nuestras personas mayores. Y este viaje que dices tú, cuando tienen que ir a comprar el fin de semana las ferias que se instalan en los sectores, también va a ser un punto y un foco que va a ser una zona de inseguridad, y la idea es ir identificándola e ir dándole solución a esos problemas que hay. Va en la misma línea, quizás no tiene mucha relación con lo que estamos hablando, pero va en la misma línea que tiene que ver con la seguridad vial. Miguel Ángel me preguntaba por la intersección de Aldunate con León Gallo, Miguel Ángel. Así es, camino al puente, camino a Padre de las Casas. Aldunate con León Gallo. Que está bastante peligrosa la zona, la posibilidad incluso de ver algún semáforo a ese punto. No sé si se ha estudiado en el consejo o cómo se podría ver. Sí, mira, yo siempre le digo, Miguel Ángel, que las vecinas y vecinos y todos tienen el derecho de poder contactarse con nosotros. Hoy día existen las redes sociales, yo tengo mi correo electrónico del municipio para que me puedan contactar, de hecho, el día de mañana en este mismo sector con nuestras mismas vecinas, que como no tenemos junta de vecinos acá, va a ser con ella y organizaciones sociales. Vamos a hacer un recorrido barrial mañana a partir de las 11 de la mañana para identificar estos focos que dice también Miguel Ángel desde el punto de vista de tránsito. Así que voy a tomar nota, Miguel Ángel, de la consulta que tú estás haciendo y llamo a mis vecinos del sector a que se puedan contactar conmigo o con el concejal o concejala que estime pertinente para poder ir levantando estas necesidades y dándole solución a los problemas de nuestra ciudad. Lo escucho, Miguel Ángel. Para que le quede claro cuál es el lugar. Cuando uno va padre en las casas, hay un solo acceso al nuevo puente, que es por Aldunate, y es en esa esquina de Aldunate con León Gallo donde la movilización colectiva, donde los vehículos particulares, además los que miran por O'Higgins hacia Padre de las Casas se encuentran todos en esa esquina y la gente no puede cruzar de un lado a otro. Es peligrosísimo lo que está ocurriendo ahí. Me llama la atención que una autoridad comunal no conozca ese punto. No, no, se refiere al punto donde vienen los vehículos desde Padre de las Casas, ¿cierto?, por Aldunate. No, 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 Temuco a Padre de las Casas, Carlos. Perdón, ¿dónde van? Sí, pues. ¿Ah? Sí, claro. Temuco a Padre de las Casas. Asia, Asia, Asia. Sí. Sí, desde Temuco a Padre de las Casas, donde estaba el camino de León Gallo, me estoy tratando de ubicar yo también, Miguel Ángel. Que al final la gente no puede cruzar en esa intersección y se genera un... Hay mucho tránsito vial producto de estas obras que se hicieron de la interconexión Temuco-Padre de las Casas, que algunos le llaman el tercer puente. Miguel Ángel, sabes tú que siempre yo he dicho la interconexión de Temuco con Padre de las Casas. Entonces, ahí esas obras tienen que ser vistas y analizadas con la gente puntualmente del Serviu y la gente de nuestra dirección de tránsito para poder ir viendo cómo le damos mayor fluidez y seguridad a los peatones. Así que vuelvo a insistir que tomo nota para poder ir a terreno y ver qué es lo que podemos hacer en ese espacio. Va a tomar nota el concejal para poder tratar de dar una solución. Miguel Ángel, yo me había perdido, como siempre. Usted sabe que mi ubicación no es la mejor. Carlos, me ofrezco para acompañar al concejal y mostrarle la esquina y que trate de cruzar conmigo a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde. Y ahí para que vea en terreno. Dice si lo podríamos hacer un día en vivo y mostrar a la hora del programa. Nos organizamos, ¿le parece? Y mostramos en vivo cómo está para también poder graficarlo de mejor manera y que toda la gente se pueda ubicar de mejor manera en ese punto y espacio. Muy bien, no, ningún problema. Y también mañana si quieren venir y darse una vuelta en ese horario entre las 11 y las 12 van a haber aquí todo un grupo de funcionarios municipales que van a desplegarse en el barrio para identificar los problemas. Sobre todo ahí en Pablo Neruda con Ignacio Carrera Pinto, que tenemos algunas dificultades y más allá cuando quieren ir al supermercado, tal como lo decían mis vecinos, para poder atravesar. No hay pasos de cebra. Entonces eso mañana lo vamos a identificar porque estamos en territorio de personas mayores. Entonces sabrás tú, Miguel Ángel, de que todos estos barrios hoy día son barrios de personas que más del 60-70% son personas mayores de 60 años. Ahora, reiterar, ¿cómo lo pueden hacer para contactarse de otros puntos para poder hacer estas denuncias también y poder acudir y encontrar soluciones a los problemas de acceso que hay en las distintas calles de la capital de la Araucanía? Bueno, yo los invito a todas y todos a que puedan enviarme evidencia. Siempre hay evidencia de una foto con la dirección y el lugar, su nombre, y me lo envían a mi correo electrónico, porque todo tiene que ser formal. A mi correo electrónico que es marcoantonio.vasquez.temuco.cl Yo voy a recolectar, vuelvo a insistir, toda la información, la voy a dejar en una carpeta y vamos a avanzar en los temas que sean más críticos y vamos a dejar para la discusión del presupuesto 2024, que es ahora en el mes de noviembre, para poder en conjunto con los presupuestos municipales apoyar y si no, canalizar los proyectos e iniciativas para que sean financiadas con los fondos del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el SER.